Música Música Vamos atrás, ¿no? Música 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 la más chiquita era hola, buenos días hola, qué tal hola, qué tal, qué tal, ven tú eres hola, soy Juliana él es un perrito él es, ahí está, ahí está ahí llega se parece a Sara, la chiquita, ¿no? ven aquí quema, pero quema bastante, ¿no? aquí cuando ella sale por la casa, como ven nadie se quiere sentar me imagino que fue él no, veo ese es el perrito, amigo, ¿no? ¿cuánto tiempo tiene? un año y tres meses yo creo que te presenta una elita ¿qué tiene? ya tiene dos años ¿cuánto tiempo tiene? 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 tiene catorce meses bueno, va a cumplir catorce meses ¿cómo se llama ella? valquiria 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 ¿de qué parte estás viendo? ¿de acá eres? ¿de acá la? no, no, de Puente de Piedra ah, de Puente de Piedra ahí está hay personas que están viendo, creo, este del sur sí, he visto que está viendo desde El Salvador o por allá está bonito está elegante un poquito con los tipos de chicas sí, no, o sea, pero el espacio está no, al menos está cercado y todo claro, eso sí verdad super, qué pocos es dependiendo de la Estadiana ¿sí? hola, sí hola, sí hola, sí hola, sí hola, sí hola lo que pasa es que estoy buscando algunas, aquí, de Puente para asegurar el collar de mi perro para encontrar Bartelina Cerrada tienes el famoso hola, lleva hola, hola hola, ¿qué tal? sí, hola ¿cuánto tiempo tiene que venir? un año, ocho meses ¿un año, y ocho meses? ¿cuál? ¿Dónde le has comprado su mozaje? Lo he comprado por Mega Plaza Pero también lo venden por internet también ¿Y ese es el que lo compré? Si, son buenos, yo lo he cambiado, anteriormente tenia ese fierrito Ese le raspa, ¿no? Si, lo raspa y aparte como... ¿Te oxida? Como que no es bueno Este está bacán, pero pesa un poco Es bueno Es que, suela, parece suela, con cuero, ¿no? Pero pesa, pero es bueno Es buen bozaje Tiene un poco delgado, lo que ya ha pasado ¿Has estado enfermizado o así? No, no, es con conventura, él toma bastante Por eso estoy preguntando, ¿qué le dan para...? Pero me acaban de decir que a partir de los dos años Empiezan a chapar un poquito más de cuero Claro, ahí ya está en crecimiento todavía No se ha desarrollado por completo No, no, pero este come todo el día ¿Así? Todo el día ¿Le das el camote por su casa? Todo, él come el camote, salsahoria Entonces también recién va a empezar a agarrar cuervo Yo creo que sí ¿Por qué él es este? Lo saca a correr y todo el juez La verdad, hoy tiene un buen porte, ¿eh? Su viejo también es así Pero más maceta Es alto No, el bus está agarrado Ahí él es mascado Sí Ya, la dos por ocho Te digo, ¿estás jugando al óvalo? Ya Yo siento algo caliente y pide a mi espalda ¿Qué pasa? Se tiene, ¿no? ¿Está concentrado? ¿Cuánto tiempo tiene? Voy a traer a mi carrito, la tiene 3 meses, pero no lo traigo porque no tengo quien lo traiga. ¿Taxi? No, no hay tiempo. Si no que tengo para traerlo, ¿quién lo puede tener acá? A veces hay una sembrita, ¿cómo es sembrita? Las sembritas, las otras... El sembrita. 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 ¿Cómo se llama el amigo? ¿Coleal? ¿Coleal? El principio coliamos, sabíamos que iba a ser grande. El sembrita. El sembrita. El sembrita. ¿No? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una hembra que sinceramente debe ser el mismo parte del macho que está por allá. No, 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 no. ¿Los dos son tuyos? Sí, los dos. ¿Cómo se llama él? Él se llama Crono. 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 Ella es Cora. Cora. ¿Qué parte está viniendo? ¿Se dan comeré? Se dan comeré. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ustedes? Sí. ¿Y aparte eso para comer tantos perros juntos? Sí. Sí. No, 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 no. Sí. Él es Ulises. 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 ¿Cuánto tiempo tiene? Él tiene 13 meses. 13 meses. Tengo año en un mes. 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 Otro. ¿Cómo se llama? Lunga. disculpa como? Dunga Dunga se ve bien grande bueno pibes tengo que decirles que sinceramente acá ha venido un rottweiler gigante que hizo su entrega triunfal y acá lo que está haciendo está ahí a los adiestradores los criadores están dando un par de consejos de como criar un rottweiler en su conducta en su carácter y todo eso pero vamos a tratar de aprovechar y filmar a este pibe de acá atrás tu la conoces la mamá yo la conocí bonita hola que tal buenos días Brutus tu bello te queda durmiendo se queda durmiendo ese que llegó también es tremendo es una hembra grande no? para ser hembra es grande no? tremendo grande a la próxima le vamos a tomar si vivimos cerca no tu vienes un rottweiler no 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 Notice humanitarian sabe cuanto está midiendo? el? si esta lee Egypte! 722! debe estar centímetros de la cruz y hay... cuanto tiempo tiene? 4 años 4 años ya esta como que a mitad de su...комino ¿De qué parte eres amigo? ¿De acá de Ancon? No, 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 somos de Mala Cañete, nos vivimos en Lince Ah, por Lince Ay, ay, ay Tiene cuatro años este pibio ¿Cómo está el pital? ¿Cómo está el pital? ¿Muerde? ¿Como todo perro? Todo muero Ahí podemos ver la comparación, él es grande, él es mucho más grande Me parece como si fuera el padre de todos ¿El que come? ¿Qué le hace comer? Comió a barb ¿La dieta barb? Pero ya ahorita, por el campo ¿Campo? ¿Siempre ha sido así, o sea, con estructura o ha sido así, plástico en Ancon? ¿Cuánto tiempo tiene? Cuatro años Él tiene un año y ocho meses Pero me han dicho que todavía a los dos años se puede correr un poquito más ¿A los dos años? ¿Pero tiene juguetón? Sí Este perro es una pasada señores Me fue sorprendido, me fue sorprendido porque es bien grande para ser un rottweiler ¿Y el cachorrito lo...? ¿Tiene miedo? Cinco años Él tiene cinco Y el otro grande que lleva allá tiene cuatro años ¿El mío tiene dos? Dos años Dos años tiene Sí Sí, le veo muy equilibrado también Sí, él es súper tranquilo Sí, lo saca mucho Hola, pequeña Tiene ocho Y poco Son los granos 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 lo sacas a socializar o no lo sacas mucho tal vez porque se siente intimidado y porque el perro más grande es que él puede ser por eso pero de acá la pleta cerca, ¿te eres de acá? ¿de qué parte eres? de la pleta cerca nomás pero igual se cansa para regresar, voy a estar cargando sí, se cansan los perros, los robeles son así de acá también, ¿verdad? de Villa Estela soy de Villa Estela, ¿verdad? sí, de Villa Estela hola, ¿cómo se llama? Senda ¿cuánto tiempo tiene? tiene cinco ya ah, tiene cinco meses no he podido traer a mi perrita para que lo conozcas así es que me conocerás a mí ¿y siempre ha sido así? ¿le gusta que se le acerquen las personas normal? no, sí, es muy cariñosa muy, este, de sucona ¿ah, sí? pero es un poquito celosa cuando otros perritos se acercan así es que me molesta ah, ya, 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 ya ah, ya, 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 ya ¿Cuánto tiempo tiene amigo? Un año ¿Un año? Sí Ah recién tiene un año Un año y el 6 cumplió un año ¿El 6 de este mes? Sí Ah todavía es como quiere decir cachorro Recién está saliendo eso recién ¿no? Sí, 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 tiene el mamá Claro Mis padres son pedigrí ¿Ah sí? Sí ¿Él? Él no está registrado No está registrado Ya está correcto Ahí hay No, 5 tiene No, 4 el de 5 ¿Qué? Algunos perros así como O coles son Un poco chiquitos Sí Bueno amigos Antes de seguir Quería decirles Que este video Está siendo patrocinado Por 1xbet La mejor casa de apuestas deportivas Donde podrás encontrar Todas las ligas del fútbol Para que apuestes A tus equipos favoritos Y empieces a ganar dinero Se viene una gran cantidad De partidos Y qué mejor que apostar Con 1xbet Que paga de manera rápida Y confiable Además en 1xbet Podrás encontrar Casinos Tragamonedas Máquinas Y muchos juegos Para que te entretengas Tendrás una promoción Si te registras En el enlace Que está en la descripción De este video Con el código mascador Con el cual obtendrás 100 dólares de bienvenida Válido para los países En los que sea legal Ahí están todos los pies Están estresados Están estresados Porque todos están Están estresados Gracias señores Gracias 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 baileros de corazón Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.